un padre jajaja como que padre se mira esto amigos tan bueno este está buenísimo yo lo vi como que era madre no sé si estoy viendo mal ahí en esa rama estaba hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de pesca pesca bueno en esta mañana me voy en busca de los pargos nuevamente después de mucho tiempo de no venir a ver qué es lo que dice dios y podemos lograr una buena pesca de pargos ahorita pues ya van a dar las seis de la mañana ya estoy dentro del estero la marea comienza a bajar está un poco fuerte la corriente la marea de la tarde está súper pequeña pero esta marea en la mañana está muy grande entonces vamos a ver cómo se pone la pesca porque cuando está así un poco difícil pero trataremos de darles unas capturitas ahí de parguitos a ver qué tal qué es lo que dice dios y por aquí andamos miren con este bonito amanecer ahí saludar a cada uno de ustedes que siempre están pendientes compartiendo dejando su comentario y pues si aún no está suscrito al canal puede suscribirse es totalmente gratis y de esa manera nos está apoyando así que pendiente amigos del vídeo yo comienzo mi rumbo justamente aquí en este callejón a ver qué tal cómo nos van a pescar ahí es amigos amigos hay pesca miren déjenme decirles que después de un montón de tiempo de andar tirando ya llevo como una hora quizás ningún pique hasta ahorita miren está un buen pargo alguien jeterito viene se fue se fue se fue se fue venía súper jeterito medio pegadito del de la boca venía y se ha marchado y se marchó con que no hay nada y que se estén yendo bien jeterito no me dio chance ni de meterle la mano por bajo para para subirlo miren amigos aquí a según traigo otro vamos a ver cómo viene si viene jeterito o no viene jeterito así como el que se acaba de ir lo vamos a contemplar un poquito vamos a contemplar un poquito no se quiere no se quiere no se quiere miren 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 este viene jalado de los dos no este creo que si lo vamos a lograr echar bueno aquí está aquí está el primero este con los dos anzuelos se venía apoyando no está tan grande amigos pero a como está la pesca creo que me lo voy a llevar para que sirva de comida miren que se veía que venían medio enganchadito pero no ahí en esos trozos que están ahí enfrente estaba ahorita yo pensé que iba a estar bien activa la pesca pero no está tan activa está bien calmada la pesca ahorita bueno pero lo vamos a llevar bien esta vez esta de porción esta de porción es el parquito es chulada está cayó el primero bueno el segundo el primero no lo pude echar bueno amigos mira aquí traigo un tercero ya bueno dos porque el primero se fue aquí en la orilla están a la parte de este montón de trozos vengase 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 ojalá que no te vayas a ir miren este está bonito también este ya aguanta también en la freidora ya aguanta la fritanga dijo la changa si hay pesca este ya aguanta la fritanga dijo la changa una fritanga dijo la changa chulada 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 toda la axulada un padre jajaja huela como que padre se mira esto amigos tan bueno este está buenísimo yo lo vi como que era madre no sé si estoy viendo mal ahí en esa rama estaba ya me había llegado varias veces pero yo como que padre lo vi este está bueno así como que padre se ve como que padre es padre miren amigos miren miren lo que se logra también con la con los señalos bueno no sé si lo voy a lograr a sacar buenísimo madre mire qué chulada qué chulada qué chulada esto sí es una reliquia agarrar un padre de esto es una reliquia una belleza bueno vamos a ver si me aguantan los anzuelitos porque estos padres tienen mucha fuerza pero viene bien pasado con el anzuelo pero miren qué chulada de bagre qué chulada de bagre ya me había llegado la primera vez bueno como dos veces me llegó y no lo mordí de una sola vez pero que éste sí es una chulada qué belleza de bagre voy a colocar bien para mostrarse los miren qué chulada de bagre qué bendición qué bendición de pesca nos ha llegado ahorita con este bar ahorita si ajustamos ya no sale el caldo pero que se lo trago todo también el nombre va grito se encarnó todito el todito el anzuelo como le hiciera aquí viene a dar la pesca pero miren pues esto es un gran problema sacarle el señuelo al bagre creo que lo mejor va a ser este cortar el señuelo dejárselo allí y seguir pescando le voy a poner otro porque bueno aquí lo logré de estragar aquí lo logré medio de estragar ya casi ya casi ahí está lo logré sacarlo hay pesca que chulada de bagre esto con lo que hay que tener cuidado solo con las espinas porque tiene unas espinas pero tremendas lo voy a dejar así con espinas ahorita de todos modos miren aquí está la pesca del bagre lo voy a dejar con las espinas permítanme ahí está y seguimos en la pesca pesca miren amigos que chulada vez después de un buen rato fíjense que no me había llegado nada y le acabo de tirar a esa ramita que se mire ahí al fondo miren y acabo de sacar un pargo buenísimo también bueno aquí viene ahorita no lo he sacado todavía pero de esa ramita que está allí al fondo ahí tiré ahorita y miren que chulada de pargo agarrado que chulada de pargo que chulada de pargo que chulada de pargo como les digo le tiré a esa ramita que está aquí ahorita aquí en medio y ahí estaba bien enganchado viene con los dos anzuelos pero me tengo que asegurar bien bueno aquí lo tengo ya que chulada de pargo amigos de esta ramita así es que ahí no falla cuando se hayan ramitas así en el agua esto no falla miren que chulada esta sí está de porcióncita este pargo más de porción de como me gusta mi cabalito que chulada qué chulada hayes bueno amigos ahí nuevamente acaba de llegar otro ahí está miren están ahí pegaditos a los troncos que están ahí a la orilla del bordo y bien jeterito venía este también este con un medio jaloncito más y se iba ahorita los estamos llevando estos porque no está saliendo nada amigos muy poquitos están llegando ahorita son ralitos los que están llegando entonces estamos llevando para la fritanga dijo la changa ese que acabo de agarrar anteriormente que lo agarré ahí en medio donde está la rama ese sí está bonito ha sido el más grande de esta mañana hasta ahorita porque todavía no he terminado la pesca ahorita voy tirando por toda la orillita porque cuando la pesca está rala es de ir probando por todos lados porque es de rebuscarse a modo de de lograr algunos ataques de de pargos miren amigos qué chulada qué chulada de las estructuras se fue, se fue, se fue pero de las estructuras así como aquí están saliendo miren lástima que ese se fue estaba bueno ese pero que bien jeterito viene el pargo no está activo el pargo de tanto que le tiro es que él muerde pero no está activo directamente porque cuando en realidad están activos pegan una buena mordida se tragan casi todo el anzuelo ahorita ahí se han podido notar todos los que he sacado vienen bueno no todos pero algunos bueno en su mayoría ah se trajo bien en su mayoría todos vienen bien jeteritos no muerden directamente el señuelo sino que ellos como que una advertencia le hacen nomás y no alcanzan a morder de una sola vez bueno lástima por ese que se fue porque estaba grande miren amigos ya a punto de salir de la pesca y hemos pegado uno así miren de los que son bien raros de pegar pero que de vez en cuando salen miren dos en uno dos en uno traía este raicerito el raicerito lo voy a liberar traía este raicerito no sé si lo alcanzarán a ver traía el raicerito este miren el más pequeño y de la nada salió ese otro y pues le pasó arrebatando el señuelo ahí al al raicero y pues ahí una pesca dos en uno ahí para que vean que se dan este tipo de pesca pesca dos de un solo tiro miren que bendición que chulada y pues como les digo el raicerito lo voy a lo voy a liberar que chulada que chulada así que bueno amigos aquí estamos ya en la pesca pesca otra vez después de un buen rato de no agarrar nada volvimos dos en uno y pues ahí vamos ahí vamos al final pues hemos agarrado no muchos pero si ha salido la buena pesca pesca así que miren con un tiro doble ahí es chulada ¡Gracias!